Estos son los restos del poste, vean ustedes como fue destruido totalmente, quedó en los alrededores de este lugar varios challes, ya que pues esta es la parte donde llevaba el foco este poste, vean ustedes quedó totalmente deshecho, todo el sistema eléctrico también de este poste pues también fue derribado, varios metros adelante pues se encuentra todo también el cableado que pues conectaba a este poste de energía eléctrica. Acá vamos a caminar un poco con mi compañero Brandon Galeano para que ustedes tengan una imagen de la magnitud de este accidente que se dio acá en este lugar y que por supuesto está afectando el tránsito vehicular sobre la calzada Roosevelt ya que como sabemos pues esta es la hora pico donde pues miles de automovilistas transitan por este lugar. Acá este es el lugar donde pues permanecía el poste pues sostenido, sin embargo pues vemos como fue arrancado prácticamente de raíz, únicamente pues quedaron los yerros que fueron cortados totalmente por este vehículo. Que queremos comentarles, el conductor ya fue identificado y pues se encuentra más adelante de este punto en una gasolinera donde pues tendrá que ponerse en custodia y por supuesto el vehículo en el que se conducía tendrá que ser llevado a un predio municipal. Vean ustedes por lo que podemos observar es un carro negro el que fue el principal actor de este hecho ya que pues acá justamente abajo del bumper, abajo del poste quedó el bumper prensado. Este es parte del vehículo que protagonizó este hecho, acá hay más partes del vehículo e incluso pues quedó también los restos del retrovisor que se encontraba o que llevaba este vehículo. Vean ustedes, este es parte del retrovisor, cómo quedó tirado acá en este lugar y que esto pues definitivamente origina pues medios de prueba para que puedan ligar a el conductor con este accidente de tránsito. Acá pues quedó también otra parte del vehículo, vean ustedes, esta es la base de donde se encontraba el poste que quedó totalmente arrancado en este lugar donde pues vemos que colisionó de frente por lo que podemos observar este vehículo. Nosotros por supuesto nos vamos a movilizar de inmediato para poder tratar de detener las declaraciones de este piloto que se presume va en estado de ebriedad y que tendrá que hacerse responsable de los daños. Los daños que sabemos que van en miles de quetzales lo que vale este poste alumbrado público. Por supuesto le robamos a usted querido televidente si se va a conducir por esta vía que tome sus precauciones ya que se encuentran chayes regados en este lugar y esto pues puede ocasionarle algún daño a sus llantas y pues también a su vehículo. Ya que no solo pues ese lo chayes sino varios escombros también producto del concreto con el que está hecho este poste de alumbrado público. Así entonces las cosas también queremos informarles cómo se encuentra también el tránsito vehicular. Por consecuencia de esto vean ustedes pues ya se está haciendo bastante congestionamiento vehicular recordemos de que también este es uno de los puntos donde se emplea el carril reversible y hasta que no puedan limpiar esto pues no pueden habilitarlo debido a que pues esto estaría provocando algún tipo de incidente mayor. Sin embargo pues ya se encuentra acá la policía municipal de tránsito gestionando todo lo correspondiente. Pues veíamos también de que estaban limpiando y pues abrigando también un poco los escombros ya que este poste quedó totalmente bloqueado. Este carril auxiliar donde pues transitan todas las personas que se dirijan hacia la zona 3 por la calzada Roosevelt. Había quedado totalmente bloqueado ya lo han corrido un poco hacia la reate central para que usted pueda transitar siempre con la vida precaución pero lo puede hacer lentamente acá sobre la calzada Roosevelt en el carril auxiliar. Vean ustedes como pues ya personas incluso pues están deteniendo un poco para ver qué es lo que pasó por lo que les solicitamos también a las personas que se conducen en esta vía que evitemos hacer este tipo de hechos. De que pues por beneficio también de todas las personas que transitan que vienen atrás de usted es necesario también de que usted pueda entonces tomar en consideración en esto que no se quede observando lo que sucedió sino que pues continúe su marcha para evitar así que más personas puedan llegar tarde también hacia sus hogares. Es así como pues quedó entonces este poste de alumbrado público el número 25 de acá de la calzada Roosevelt totalmente destruido el panorama del tránsito es complicado derivado a esto y pues también por personas curiosas que se quedan observando lo que sucedió. Nosotros con mi compañero Brandon Galeano vamos a trasladarnos de inmediato hacia el otro punto donde pues se presume que se encuentra el piloto de este vehículo que colisionó con este poste y esté pendiente porque en breves instantes le tendremos más imágenes de lo que sucedió acá en esta calzada importante la calzada Roosevelt donde un vehículo en particular derribó este poste de alumbrado público. Con estas imágenes yo regreso con ustedes soy Freddy Murayes muy buenos días compañeros. Buenos días Freddy gracias por este reporte muy descriptivo en cuanto a este percance vial y por favor tenga mucha precaución recuerde el asfalto está mojado esto derivado de las lluvias que afectan la ciudad capital por lo tanto por favor con mucha precaución.